Queremos sentir tu presencia Como dice esta alabanza Espíritu, oh Dios Desciende como fuego esta tarde, oh Dios Siga adorando, siga adorando ¿A dónde están esos guerreros que levantan un altar de adoración a Dios? ¿A dónde están esas guerreros que oraron a Dios? En cualquier circunstancia tú tienes que adorarte Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como en el pentecostés Lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Como en el pentecostés Espíritu 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 Santo, oh Dios, llenos de lugar, pues Señor, que no sabe nuestro amor, llenos de lugar. Santo es iglesia, nuestro Rey habita en su reino y Él está viendo un pueblo en esta tierra, como le adoramos, como le exaltamos, como le cantamos a Él. Dale soplaza de palmas. Como lo dice En los 24 anziano Dice la Biblia Dice el Santo, Santo, Santo El Rey Más allá del horizonte Y de las nubes Habita un Rey Más allá de las esperas La luna y las estrellas Dice Jehová Sobre su trono sublime Los serafines Adorando estás Los 24 anziano Dicen Santo, Santo, Santo A su majestad Y su gloria está en mí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Él me está llenando con su poder Solo yo quiero adorar Le haré Dígalo Señor Señor Está aquí Y su gloria está sobre mí Y su gloria está sobre mí Él nos llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Oh, qué lindo Un día estaremos diciéndote también Diciéndote Santo, Santo, Santo A su majestad Solo diga conmigo Solo diga conmigo su última estrofa Y dice Y los 24 ancianos Dicen Santo, Santo, Santo Dicen Santo, Santo Santo A su majestad Gloria A su majestad Tu gloria Señor Es lo que queremos sentir Amén